Santo, uno de los principales motivos por los cuales ayer se cortó la corrida cambiaria fue la emisión de un bono, de dos bonos, de bonos del Tesoro, por aproximadamente 3.000 millones de dólares. Fueron 73.000 millones de pesos, principalmente suscriptos por dos fondos del exterior, según indica ABAE Negocios. Y el dato del día es que desde que asumió la presidencia Mauricio Macri, el endeudamiento de Argentina, tanto externo como interno, superó los 200.000 millones de dólares. ¿Cuánto, cuánto? Los 200.000 millones de dólares, Santo. Precisamente 202.000 millones de dólares con la emisión de los 3.000 millones de ayer. Es el dato que está en la tapa del diario ABAE Negocios y dentro de la nota van a poder ver exactamente cuál es la cifra, cómo está compuesta y cómo fue la evolución de la deuda. Desde 2016 hasta ayer. ¿Y hay también fechas de pago, de vencimientos ahí? Y vencimientos hay todos los meses. Las deudas principalmente tienen vencimientos semestrales y principalmente son los que se pagan al final del bono. Cuando vencen hay que pagar el capital, Santo. Bien. Gracias.